El último estudio del organismo oficial hace referencia a la población residente en Ourense a fecha de 1 de julio de 2010, que estima en 324.740 personas. Se trata de un cálculo con el que el INE indica la población que efectivamente reside en la provincia, independientemente de si están censados o no. De hecho, la población empadronada es superior y a principios de año se situaba en 335.000 personas. En todo caso, los 324.740 residentes en Ourense a 1 de julio del presente ejercicio son menos que en la misma fecha de 2009, cuando se contabilizaban 325.500 personas. Una tendencia decreciente que se repite año a año. Los datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística no apuntan que se vaya a producir un cambio de tendencia en la evolución poblacional de Ourense. El organismo estadístico ha realizado una estimación para los próximos años y señala que a fecha de 1 de enero de 2019, la provincia contará con una población efectiva de 310.740 personas, un 4,3% menos que en la actualidad. Se trata de una previsión para la que se toman en cuenta los datos actuales de nacimientos, defunciones, llegada de inmigrantes y salida de inmigrantes.